hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un vídeo de cómo activar el modo oscuro en whatsapp así que acompáñenme a verlo primero nos aseguramos de que esté bajada la aplicación actualizada después vamos a abrirla nos vamos a ir a la parte de los tres puntitos en la parte donde están los chats de arriba a la derecha y vamos a los tres puntitos y nos vamos a ajustes en ajustes vamos a buscar que diga chats ahí en chats la primera opción que sale es el tema le cambiamos a obscuro le damos ok y listo ya tenemos configurado nuestro whatsapp en modo oscuro en el cual se puede más es más agradable al a la vista en cuanto a la noche y según ahorra batería que esto lo veremos porque como podemos ver aquí en el vídeo mi fondo es negro pero realmente el fondo de la grabación es como azul y está en cuenta me está el azulito que bueno eso aún así está activa la pantalla no así que esta es una forma rápida de cómo configurar el cómo configurar el chat con el tema oscuro o el dark mode o el tema nocturno espero que les haya gustado este vídeo ya saben manita arriba suscríbanse para más consejos rápidos y los quiero chicos ya seguimos creciendo en el canal así que gracias por su apoyo esto me motiva a seguir haciendo vídeos ya sean largos o cortos pero son vídeos para ustedes por ustedes quien sabe que digo ya pero bueno nos vemos recuerden ajustes chats tema oscuro y ya